Muy buenas gente, vamos con Tauro en su lectura semanal del 10 al 16 de abril de 2023. Deben estar especialmente atentos a encerrarse en uno mismo, recapacitar. Esta semana va a estar indicada para la reflexión, para darle vueltas a ciertas cosas. Vamos a ver la primera carta. Mira, hay un reparto ahí de querer quedarse con la parte mejor del pastel. Ve a esa gente que está peleando ahí, que no va a ninguna parte, pero nada más que intenta llevarse lo suyo, aunque sea una miseria, ¿vale? Un poco así. Esto se va a desarrollar, a concretar. Esas disputas pueden ser muy fácilmente por herencias, por cargos que estén ahí pendientes, mejoras, puestos de trabajo, dinero que haya por ahí, todo eso, ¿vale? Peleas en ese sentido, por conseguir algo. El entorno, lo que rodea ahí. Mira, es que puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa ahí, pero en gran parte depende de ti, ¿vale? De tu actitud, de tu forma de actuar. Lo que debes hacer es, lo dicho, pensar bien las cosas, reflexionar, darle muchas vueltas a estos asuntos. El resumen, cuidado con los enemigos, ¿vale? Gente que parece que está de tu lado, pero no le está. Ojito.